La odisea hacia Carabobo, la verdadera hazaña militar bajo el ingenio creador de Simón Bolívar y la proeza de un pueblo por su independencia, narrada por el profesor Ubaldo García. El duro camino a Carabobo. La necesidad de ganado para la campaña es muy grande en el cuartel general de Varinas. Bolívar sabe que Paez traerá numerosas madrinas, pero para estos meses no ha llegado suficiente carne. El general Cedeño fue a Casanare y después de varias semanas sin tener noticias, ahora llegaron con el cuento de que enfermó y no ha podido cumplir con la comisión. El encargo eran unas 4.000 reces, 2.000 caballos y 500 reclutas. Las cartas dicen que los hombres se fugan por las noches y que hay muchas dificultades para cumplir la comisión. El 29 de abril de 1821, Bolívar nombra al coronel Miguel Borrás para que vaya en ayuda y control. Lo autoriza. Repito también la necesidad de que vengan luego, luego los vestuarios, la frazada, las gorras y todo lo que se pueda que venga de Cúcuta. Adelánteme 200 caballos de los mejores que son de primera necesidad. Eran grandes compromisos de los hombres que hicieron posible el triunfo en Carabobo. La batalla como tal fue una página de gloria, pero su organización llevó muchos meses de sacrificios, órdenes casi imposibles de cumplir, encargos con pesos exagerados que quebraban a muchos hombres, oficiales con mandados en los que dejaban la vida o su honor. Miles de corazones y brazos trabajando con una meta planeada. Pero veamos algunos de los detalles de aquellos acontecimientos. Tres días después, Bolívar le dice al coronel Borrás que en lugar de los 200 caballos que le pedía a usted, remita 400 o 500 escogidos cuidadosamente entre los mejores. Y para tratar de contener la deserción en los escuadrones venidos de Casanare, Bolívar les dice que todo desertor que se aprenda será castigado con la pena de muerte que dispone la ordenanza a los desertores en campaña. Que solo será necesario un juicio verbal que hará usted mismo examinando al reo y a sus apresores, estampando el resultado de sus declaraciones. Que condenado al reo haga usted ejecutar la sentencia en el acto sin esperar mi confirmación. Publique usted esta disposición y hágala leer a la tropa para que ninguno la ignore. Así fue como se fraguó el triunfo grandioso de la patria. Una gran empresa, mover las almas de los hombres y mujeres para que concentrados en su fuerza y patriotismo lograran revolcar al león ibérico en Carabobo, perdiendo vida reparando rumbo dentro de un plan de operaciones que cambiaba en su cuerpo y disposición, pero nunca en su fin. Así fue como se llegó a Carabobo. La odisea hacia Carabobo Los anhelos emancipadores del pueblo venezolano alcanzados en 1821 en Carabobo.